Nukus Martin Productions presenta El siglo de las guerras Guerra Relámpago Oriental, Frente Pacífico 1939 al 42 A las 7.50 de la mañana, tiempo local, el domingo 7 de diciembre de 1941 aviones japoneses atacaron bases norteamericanas en la isla pacífica de Hawái La reacción del presidente Roosevelt fue decisiva y le pido al Congreso que declare que desde el ataque no provocado y despiadado por Japón El 7 de diciembre de 1941 Un estado de guerra existe entre los Estados Unidos y el imperio del Japón Desde que las tropas japonesas se habían tomado Manchuria en 1931 y lo convirtieron en el gobierno títere de Manchukuo el occidente comenzó a preocuparse sobre el expansionismo nipón Esto se incrementó en 1937 cuando los japoneses lanzaron un ataque total contra China Pero los poderes occidentales no estaban listos a arriesgar una guerra contra Japón Aún cuando barcos de guerra norteamericanos habían sido bombardeados por aviones japoneses como en el caso de la nave cañonera Panai Pero los japoneses se disculparon por este acto Lo hicieron porque tenían una gran debilidad que el occidente amenazaba con explotar Esta era su enorme falta de recursos naturales Japón dependía mucho de sus importaciones de petróleo estaño, goma y otras materias primas Así que no le convenía provocar al occidente demasiado Pero la batalla china contra los nipones sí tenía el apoyo moral de los occidentales Su líder, Chiang Kai-shek, comenzó a recibir préstamos de los Estados Unidos para comprar armas y equipos modernos Estos eran llevados a través de un camino recientemente abierto en las montañas que separan Burma de China y se le conocía como el camino de Burma En julio de 1940, un nuevo y más militante gobierno asumió las riendas del Japón Este buscaba hacer el país económicamente independiente del occidente labrando un imperio en el Asia suroriental removiendo las presencias británicas, francesas, holandesas y norteamericanas de las tierras ricas en minerales de allá Este plan era llamado la gran esfera de coprosperidad del Asia oriental Para poder contrabalancear la oposición angloamericana a sus políticas Japón firmó un pacto tripartita con Alemania e Italia en septiembre de 1940 Más tarde, en abril del 41 los japoneses removieron la amenaza rusa del norte firmando un pacto de no agresión de cinco años en Moscú Ahora los nipones se volvieron hacia el sur, a la Indochina francesa exigiendo y ganando bases militares en el norte de un débil gobierno Vichy Un encuentro entre los franceses y Tailandia en 1941 le permitió a los japoneses actuar como mediadores incrementando así su influencia Los franceses ya no podían resistir más demandas y en julio del 41 los japoneses ocuparon toda la Indochina francesa La reacción de las democracias occidentales fue la de congelar todos los activos nipones lo que cortó el 90% de las importaciones japonesas de un solo golpe Esto los forzó a adoptar una actitud más conciliatoria especialmente hacia los Estados Unidos Mientras tanto la guerra en China continuaba Pero Chiang Kai-shek recibió un empujón cuando la ley de préstamos y arriendo se introdujo en los Estados Unidos en marzo del 41 dándole prioridad después de Inglaterra para recibir municiones de Norteamérica Uno de los consecuentes resultados de esto fue el despacho a China de 100 aviones casas P-40 con pilotos voluntarios para volarlos bajo el mando de un antiguo piloto de la Fuerza Aérea Norteamericana Claire Chenot quien había estado ayudando a entrenar a las fuerzas aéreas chinas Ellos comenzaron a hacer una impresión sobre el cielo chino desde la última parte del verano del 41 y se les comenzó a conocer como Los Tigres Voladores El primer ministro japonés el príncipe Funimaro Konoye esperaba llegar a un acuerdo con los Estados Unidos pero la insistencia norteamericana de una total evacuación japonesa de China era un obstáculo imposible En consecuencia en octubre de 1941 el príncipe Konoye renunció y fue reemplazado por el general Hideki Itojo un empecinado derechista determinado a que Japón debería ser autosuficiente en lo que concernía a materias primas Él estaba dispuesto a retirarse de Indochina y parte de la China pero solo si los Estados Unidos levantaban el embargo y le ayudaban a Japón a conseguir petróleo, carbón y las indias orientales holandesas ricas en goma Esto fue inaceptable para los Estados Unidos quienes de nuevo demandaron que Japón se retirara total y completamente de China Pero ahora Toyo ya había decidido que probablemente la guerra era la única respuesta Ya los planes habían sido hechos para este evento y Japón estaba listo a tomar el camino que una vez ya había sido trazado por el embajador chino en Washington Esperemos que esta amenaza de un total bloqueo económico sea suficiente para que Japón sea frenado antes de que se hunda en el camino hacia un harakiri o un suicidio nacional El arquitecto del plan japonés de ataque fue Isoroku Yamamoto comandante en jefe de la marina Él reconocía que la poderosa fuerza material de los Estados Unidos sería el factor decisivo en una prolongada guerra Por consecuencia los japoneses tenían que llegar y ganar sus objetivos aceleradamente Yamamoto consideraba la flota pacífica de los Estados Unidos su mayor obstáculo así que tenía que ser destruida desde el comienzo La cuestión era cómo La pista creía él yacía en el exitoso ataque británico llevado a cabo desde un portaaviones sobre la flota italiana en Taranto en noviembre de 1940 Si una fuerza de portaaviones japoneses pudiera acercarse a la flota pacífica en Pearl Harbor sin ser detectada podría lanzar un ataque similar y para esto comenzó la flota japonesa a entrenar El ataque sobre Pearl Harbor sería acompañado por otros sobre las islas estadounidenses en el Pacífico como Wake y Wan la colonia británica de Hong Kong las Filipinas Malaya las indias orientales holandesas y las islas Salomón y Burma Los norteamericanos creían que las Filipinas sería el más probable de los blancos japoneses así que con el acuerdo del gobierno filipino el antiguo jefe del Estado Mayor del ejército norteamericano el general Douglas MacArthur quien hasta hacía poco había asesorado a las Fuerzas Armadas Filipinas fue nombrado para comandar la defensa de Filipinas también se mandaron aviones de combate los británicos por su parte reforzaron su pequeña guarnición de Hong Kong enviaron tropas hindúes y canadienses pero si las tropas japonesas cruzaban hasta Hong Kong desde China lo remoto de la colonia dificultaba que los refuerzos adicionales llegaran rápido más tropas incluyendo australianos fueron mandados a Malaya los refuerzos aéreos incluían estos búfalos Brewster dos grandes barcos británicos fueron ordenados para Singapur el príncipe de Gales y el Repulse pero entre los norteamericanos y los británicos existía una peligrosa complacencia nacida de una subestimación de las capacidades militares niponas consideraban que el arsenal japonés era inferior y que en particular a sus pilotos les faltaba destreza una gran red de espionaje era otro de los puntos fuertes japoneses otro factor ignorado por occidente era la cultura Bansai en la cual los soldados marinos y pilotos del imperio estaban inmersos el mayor honor que podían obtener era el de morir en batalla por su emperador la rendición era considerada una deshonra el 26 de noviembre de 1941 la flota japonesa incluidos 6 portaaviones comenzaron su travesía hacia Pearl Harbor era el mismo día en que los Estados Unidos pusieron su última demanda para el retiro japonés de China la flota navegó bajo estricto silencio radial lo que significaba que aunque los norteamericanos sabían que estaban en alta mar no tenían idea de su destino mientras las naves se acercaban más a su blanco los enviados nipones en Washington continuaban negociando la flota norteamericana del pacífico pasó la primera semana de diciembre del 41 en maniobras pero los barcos regresaron a puerto para el fin de semana y sus dos portaaviones el Lexington y el Enterprise estaban rumbo a Wake y Midway a bordo de su contraparte japonesa las tripulaciones aéreas recibieron instrucciones finales y abortaron sus aviones a las 6 y 15 de la mañana del 7 de diciembre despegaron hacia su destino que estaba a 320 kilómetros hacia el sur en Hawái un operador de radar captó la imagen de los atacantes en su pantalla pero nadie creyó que eran hostiles y los japoneses pudieron seguir su vuelo a las 7.50 de la mañana los aviones japoneses aparecieron sobre Hawái los bombarderos atacaron las cuatro bases aéreas de la isla destruyendo un gran número de aviones un desesperado operador de radio transmitió el siguiente mensaje ataque aéreo sobre Pearl Harbor este no es un ejercicio el ataque fue una sorpresa total y ninguna nave en tierra pudo levantar el vuelo los bombarderos torpederos enfilaron hacia la hilera de naves de guerra en el puerto que parecían patos sentados una hora más tarde una segunda ola japonesa comenzó su ataque esta vez las defensas norteamericanas ya estaban mejor preparadas pero aún así más barcos fueron hundidos para las 10 de la mañana ya todo había terminado el corazón de la flota del pacífico había sido destruido más de 2.000 soldados norteamericanos murieron y muchos más fueron heridos 18 barcos incluyendo 6 acorazados fueron hundidos o seriamente averiados 350 aviones fueron destruidos o inutilizados mientras que los japoneses solo perdieron 29 aviones y 5 submarinos enanos fue un golpe catastrófico en otras partes aviones japoneses bombardeaban Wake Guam y las Filipinas mientras que destructores hacían lo mismo en la isla de Midway pero un cambio climático significó que algunos de los aviones nipones no pudieron aterrizar de nuevo en sus portadores también estos se dieron cuenta que les habían faltado los dos portaaviones norteamericanos una omisión de la que más tarde se arrepentirían al día siguiente el presidente Roosevelt fue al congreso para pedir una inmediata declaración de guerra contra Japón Roosevelt había escuchado las noticias acerca de Pearl Harbor mientras almorzaba ya que Washington está a 5 horas adelante de Hawaii como resultado de haber descifrado un largo mensaje mandado por Tokio a su embajador en Washington durante la noche sabía que el ataque japonés era inminente pero no obstante estaba sorprendido al igual que sus comandantes militares el ataque principal había sido sobre Pearl Harbor y no sobre Filipinas así que después de 15 meses de agonía los Estados Unidos se encontraron lanzados a la guerra pero por lo menos esta vez estaban mejor preparados que en 1917 la declaración de guerra por parte de Roosevelt hizo que los ciudadanos americanos olvidaran sus diferencias acerca de si o no entrar al conflicto y se unieran en una sola fuerza en la costa occidental de los Estados Unidos se tomaron medidas para prevenir un ataque nipón otro paso inmediato fue el de reunir a todos los japoneses americanos como 100 mil de ellos para internarlos en el pacífico Guam cayó el 10 de diciembre cuando los japoneses desembarcaron sin oposición en las islas Gilbert el día anterior el ejército acuartelado en la isla de Wake rechazó el intento inicial de desembarco de los nipones pero eventualmente tuvo que rendirse el 23 de diciembre Hong Kong al igual que las islas pacíficas estaba demasiado aislada para permitirle recibir refuerzos inmediatos los japoneses sacaron a los defensores británicos canadienses e hindúes de los nuevos territorios en la parte peninsular de China hacia Hong Kong de nuevo este cuartel fue forzado a rendirse el día de navidad de 1941 el 25º ejército japonés bajo el mando del general Tomoyuki Yamashita estaba haciendo progresos en Malaya y fue ayudado por dos factores significativos por muchos años los británicos se habían concentrado en las islas de Singapur como su principal bastión en el lejano oriente pero sus defensores asumieron que la amenaza vendría del mar en lugar de a través de Malaya a su norte solo algo tarde los británicos reconocieron que Malaya también podría ser atacada y desplegaron más tropas para defenderla estas se entrenaron pero equivocadamente pues estaban convencidos que los japoneses dependerían de los pocos caminos que cruzan la península al entrenamiento para guerra en la selva que ocupa la mayoría de Malaya se le dio poca prioridad llamasita invadió Malaya desde Tailandia y desembarcando en su costa nororiental sus tropas rápidamente comenzaron su empuje hacia el sur los recién llegados Príncipe de Gales y Repuls habían sido enviados desde Singapur para interceptar el desembarque pero fueron vistos aviones japoneses salieron a atacar a las dos naves el 10 de diciembre ambas fueron hundidas fue un golpe del cual los defensores de Malaya y Singapur en verdad jamás se recobraron muchos aviones británicos fueron destruidos en tierra al principio y el resto se retiraron a Singapur esto le dio a los nipones supremacía aérea sobre Malaya pudiendo desbaratar las comunicaciones casi en su totalidad los aviones japoneses también atacaron a la propia Singapur mientras tanto las tropas de Yamashita siguieron presionando hacia el sur muchas de ellas andarían casi toda Malaya en bicicleta cuando se encontraban con alguna oposición se iban hacia la selva para flanquear la posición británica como resultado de esto el comando británico el control y la cohesión comenzaron a sufrir las tropas británicas hicieron lo mejor que podían pero constantemente se encontraban en peligro de ser separadas y tenían que replegarse rápidamente con el tiempo estos repliegues se convirtieron en retiradas las creencias de la preguerra sobre la incompetencia militar japonesa estaban siendo disipadas a la fuerza el 31 de enero los británicos se retiraron utilizando el puente que separa a Malaya de Singapur y lo dejaron listo para ser demolido cuando las últimas tropas ya habían cruzado el puente fue destruido mientras tanto el general británico Archibald Weevall había sido nombrado comandante aliado para la región el primero de los tantos comandos y controles de pasos él había estado en Singapur y le había advertido al gobierno de su majestad que no podía sostenerse por mucho tiempo no obstante Churchill insistía al pueblo inglés se le había hecho creer que Singapur era inexpugnable pero esto no impidió que familias inglesas fueran evacuadas por vía marítima muchas no volverían a ver ni maridos ni padres de nuevo mientras otros se perderían en el mar los bombardeos japoneses aéreos y de artillería se incrementaron el 8 de febrero de 1942 cruzaron el puente y llegaron a Singapur la batalla final comenzaba ahora los desmoralizados defensores aunque recién habían recibido refuerzos de Inglaterra nada podían hacer para frenar a los victoriosos japoneses el 15 de febrero los británicos aceptando que seguir resistiendo significaría la pérdida innecesaria de más vidas se rindieron tanto militar como civilmente era el momento de triunfo para Yamashita pero para su contraparte el general Percival uno de amarga humillación como lo fue para toda Inglaterra no menos de 130.000 hombres británicos y del dominio fueron tomados prisioneros el foco se cambió ahora hacia las indias orientales holandesas donde los holandeses tenían unas fuerzas bastante bien equipadas pero sin experiencia de combate el desembarque japonés había comenzado a mediados de diciembre en Borneo del Norte Sarawak y las élibes se desplegó hasta Borneo y Sumatra y finalmente para febrero a Java este ataque relámpago oriental fue como lo había sido para los ingleses demasiado para los holandeses así que estos fueron forzados a conceder la derrota y para principios de marzo del 42 otra fruta había caído en manos del imperio además de atacar posesiones británicas y holandesas en el Asia Sur Oriental los japoneses hicieron de las Filipinas uno de sus objetivos iniciales el primer desembarque nipón había sido llevado a cabo el 10 de diciembre de 1941 porque dichos desembarques fueron tan dispersos le fue imposible al comandante aliado de todas las fuerzas el general Douglas MacArthur impedir que las cabezas de playa fueran aseguradas esto ocurrió porque sus fuerzas eran insuficientes para cuidar cada línea costera que hacía parte de las islas filipinas así que su plan inicial era el de batallar retirándose para cansar a los japoneses este problema de MacArthur se agravó con más desembarques nipones en la isla sureña de Mindanao y en las costas occidentales de Luzón el 24 de diciembre hicieron otro desembarque más en Luzón pero en la costa oriental creándole una amenaza múltiple a Manila la capital MacArthur temía que el defender la ciudad costara muchas vidas civiles por eso las fuerzas aliadas se retiraron a la península de Bataan al oeste de la bahía de Manila los japoneses entraron a Manila la cual había sido declarada ciudad abierta el 2 de enero de 1942 por tres meses pudieron las fuerzas américo-filipinas detener a los japoneses en la península de Bataan ambos bandos estaban escasos de alimentos e infectados por enfermedades pero los japoneses siguieron tratando de romper las líneas el presidente filipino Manuel Quezon a quien se ve aquí visitando a Roosevelt antes de la guerra quería hacer terminar el sufrimiento de su país pero Roosevelt estaba resuelto a que la resistencia debía continuar aunque si arregló para que Quezon fuera evacuado a Australia allí también mandó a MacArthur para implementar un nuevo comando aliado en el pacífico suroccidental aquí él fue recibido como un símbolo del apoyo norteamericano hacia Australia pero sin embargo él juró que regresaría a las Filipinas el 24 de marzo de 1942 dos semanas después de que MacArthur viajara hacia Australia los japoneses ahora reforzados lanzaron una ofensiva bombardera sobre las posiciones filipinas y norteamericanas el 4 de abril atacaron las defensas aliadas en Batán cinco días después las fuerzas aliadas se rindieron esto dejó solamente la isla fortaleza de Corregidor a la entrada de la bahía de Manila los japoneses la asaltaron el 5 de mayo dos días después el sucesor de MacArthur el general Jonathan Weinright se rindió las tropas aliadas que cayeron en manos japonesas iban a sentir privaciones que jamás creyeron posibles de los 12.000 capturados en Batán solamente la tercera parte sobrevivió a la guerra muchos murieron en la infame marcha de la muerte de Batán la cual fueron ordenados a hacer inmediatamente después de haberse rendido muchos prisioneros británicos y del dominio fueron utilizados para trabajos forzados en la construcción del ferrocarril Burma, Tailandia civiles europeos que no pudieron salir de la isla también fueron internados incluyendo mujeres y niños también ellos tuvieron que soportar infortunios al igual que las razas indígenas de la región otro territorio que cayó en manos invasoras fue Burma ataques aéreos sobre Rangún la capital precedieron la invasión igual que en otras partes estos ataques aéreos eran diseñados para hacer caer la moral especialmente a los burmeses la ofensiva terrestre fue lanzada a mediados de febrero desde Tailandia las débiles fuerzas británicas hindúes y burmesas tuvieron que retirarse cuando vieron que era imposible frenar a los japoneses de infiltrarse por la selva estos entraron a Rangún el 8 de marzo y persiguieron a los ingleses hacia el norte las fuerzas chinas trataron de ayudar pero también fueron forzadas a retirarse ya los nipones habían empujado a los aliados de nuevo hasta la provincia hindú de Assam en el nororiente tras haber cruzado los ríos Irawadi y Chinhwin esto significaba que el camino de Burma la única ruta que los aliados podían usar para mantener abastecido a Chiang Kai-shek estaba cerrada de ahora en adelante todos tendrían por vía aérea sobre las montañas que separaban a Burma de China esta peligrosa ruta era conocida por los pilotos que la volaban como la joroba la espectacular captura de Malaya y Burma convenció a las tropas británicas que los nipones eran infinitamente superiores en la lucha selvática la moral y el espíritu no fue ayudado por la ola de intranquilidad de agitación hindú para independizarse de Inglaterra esto mantuvo muchas tropas ocupadas en labores de seguridad interna un escuadrón naval japonés también entró al océano índico en abril de 1942 y mandó aviones atacar a Colombo la capital de Ceilán hoy día Sri Lanka también llevaron a cabo una serie de desembarques en Nueva Guinea y en las islas Salomón esto acercó la guerra a Australia el 22 de marzo del 42 aviones japoneses atacaron Darwin al norte del país era tanta la preocupación de que este ataque era el precursor de la invasión nipona que una evacuación total de ganado hacia el sur se comenzó a llevar a cabo parecía que nada iba a detener a los victoriosos hijos del imperio del sol naciente de conquistar su objetivo de un gigante imperio asiático pacífico pero había destellos de esperanza para los aliados el 18 de abril de 1942 16 bombarderos B-25 comandados por el coronel James Doolittle despegaron del portaaviones Hornet el cual estaba a 1200 kilómetros al oriente de Tokio bombardearon la capital y otras ciudades y después siguieron hacia China la mera audacia de esta operación ayudó mucho a la moral aliada en un momento muy oscuro en el pacífico más importante aún los criptógrafos norteamericanos habían podido identificar el próximo objetivo nipón como puerto Moresby en Papua los japoneses preparaban sus desembarques desde Rabaul un grupo de acción reunido en torno a los portaaviones Lexington y Yorktown que no habían sido destruidos en Pearl Harbor se preparó a interceptar la flota invasora en el mar de los corales el 7 de mayo las dos fuerzas marítimas se enfrentaron y la batalla iba a ser novedosa los aviones japoneses atacaron primero y dañaron fuertemente a un buque petrolero entonces los norteamericanos localizaron e hicieron varias salidas contra los portaaviones nipones y sus escoltas logrando hundir el gigantesco Shoho los japoneses no pudieron localizar a los barcos enemigos y decidieron posponer su desembarque por dos días pero no todos los aviones aliados regresaron intactos al día siguiente se produjeron ataques recíprocos el Shokaku fue sacado de combate y los norteamericanos perdieron el Lexington bajo ataque de torpedos retirándose la batalla del mar de los corales por vez primera frustró los planes japoneses pero ellos tenían otros planes para desembarcar en las islas aleutianas pero otra vez la inteligencia norteamericana supo de estos planes el almirante Chester Nimitz comandante de la zona pacífica desplegó sus tres portaaviones incluyendo el veterano Yorktown para cubrir Midway el 4 de junio de 1942 las dos flotas se enfrentaron la batalla comenzó con un ataque japonés contra la propia Midway buscando destruir la fuerza aérea en la isla y aunque un gran número de los aviones fueron destruidos los nipones no pudieron erradicar la amenaza aérea norteamericana el comandante japonés el almirante Chuichi Naguma entonces ordenó otro ataque sobre la isla pero los barcos nipones ya habían sido localizados por su enemigo la decisión de Naguma de atacar Midway de nuevo significó el cambio de torpedos a bombas y la reinstrucción de las tripulaciones los portaaviones tan llenos estaban en su punto más vulnerable y ahora le tocaba el turno al ataque aliado los japoneses pudieron rechazar la primera ola derribando a la mayoría de los atacantes los japoneses ahora resumían sus preparaciones para el segundo ataque contra Midway pero antes de que pudieran despegar sus aviones llegó otro grupo de aviones norteamericanos el resultado fue devastador a los 5 minutos tres de los cuatro portaaviones nipones fueron averiados a pesar del desastre los japoneses no estaban acabados comenzaron a despegar aviones desde su último portaaviones en servicio el IRIU los blancos eran sus contrapartes norteamericanos fue el portaaviones Yorktown el que enfrentó y recibió el mayor peso del ataque del ataque Eludiendo las decididas defensas, algunos aviones pudieron pasar. El Yorktown fue blanco de tres bombas, las cuales destruyeron dos de sus calderas. Enseguida recibió un ataque torpedero. El efecto acumulativo destruyó la capacidad bélica del portaaviones. La batalla no continuó sino hasta la tarde del día siguiente. Los aviones norteamericanos atacaron y dañaron el Iryu a tal grado que tuvo que ser abandonado. La batalla de Midway probaría ser el punto cumbre de la guerra en el Pacífico. Y los exitosos desembarques en las Islas Aleutianas no tendrían significancia alguna. Pero hubo consolación para los nipones. En la tarde del 7 de junio, uno de sus submarinos que patrullaba cerca de Midway le dio con dos torpedos al ya lisiado Yorktown. Pero el portaaviones norteamericano solo se hundiría el día siguiente con su insignia izada y al vuelo. Los japoneses seguían determinados a tomar Puerto Moresby. Esta vez decidieron desembarcar en la costa norte de Papua, Nueva Guinea, para seguir por tierra cruzando las montañas Owen Stanley por la vereda Kokoda. Una pequeña fuerza australiana había sido enviada a cubrir la costa norte. Inicialmente pudo detener a los japoneses cuando desembarcaron en agosto del 42. Pero después de una ardua batalla, los nipones los forzaron a retirarse por la vereda Kokoda. Fue una retirada triste y muchos de los australianos, heridos o enfermos, le debieron la vida a los cargadores papuanos. Refuerzos australianos y norteamericanos llegaron a Puerto Moresby y lentamente comenzaron a empujar a los japoneses hacia atrás. Pero la lucha era dura, entre fétidas selvas, lluvias tropicales y los agudos precipicios de las Owen Stanley's. La malaria también hizo estragos. No fue sino hasta enero del 43 que la última resistencia nipona fue erradicada de Papua. Y en otras partes, los aliados también estaban siendo agresivos. En mayo de 1942, tropas británicas llegaron a la Vichy Francesa en Madagascar en el Océano Índico, temiendo que los japoneses la utilizaran como base para submarinos. Pero los franceses solo se rendirían seis meses después. Mientras, unas tropas norteamericanas habían sido mandadas a Australia, y el 2 de julio de 1942, el Comando Unido del Estado Mayor ordenó al general MacArthur invadir las Islas Salomón. Solo tenía un mes para prepararse. La primera división de los Infantes de Marina de los Estados Unidos, que había desembarcado en Australia, fue escogida para esta operación. Estos se hicieron a la mar con prontitud, pero tuvieron que tocar puerto en Nueva Zelandia para organizar pertrechos. Esto les dio un poco más de tiempo para llevar a cabo entrenamiento de combate. El 31 de julio prosiguieron su viaje, para lo que los planificadores llamaban Operación Agujeta, por su falta de recursos. El apoyo naval tendría que llegar de Hawái, y estaba conformado por tres portavozos con apoyo aéreo disponible. Estos se encontraron con la fuerza de desembarque en Fiji, y la fuerza combinada navegó rumbo a las Islas Salomón. Aquí, la isla de Guadalcanal había sido seleccionada como su objetivo inicial. Los japoneses habían estado construyendo un campo aéreo, y este sería el blanco inicial, para que las fuerzas de desembarque pudieran tener apoyo aéreo con bases terrestres. A las 6 y 15 de la mañana, del 7 de agosto de 1942, tres cruceros y cuatro destructores abrieron fuego sobre la costa de Guadalcanal. Treinta minutos después, llegó la orden de desembarcar. El bombardeo naval incrementado por naves de los portaaviones continuaba. Los infantes comenzaron a llegar a las playas. El bombardeo creció en intensidad, y la primera ola desembarcó. Pero los 2.200 japoneses en la isla se habían rápidamente retirado tierra adentro. Esto le permitió a las consiguientes olas ser fácilmente desembarcadas. Para el final del día 11, 1.000 infantes de marina estaban en las costas terrestres de Guadalcanal. Y comenzaron su avance hacia el aún incompleto campo aéreo. El cual fue asegurado al día siguiente. Pero necesitaban mucho trabajo para que los aviones pudiesen aterrizar. Los japoneses no estaban listos para permitir que Guadalcanal trajeron refuerzos rápidamente. Estos empezaron su ataque contra los infantes, y un sangriento punto muerto se suscitó. Más fuerzas niponas desembarcaron en la costa norte de Guadalcanal, y cruzaron la selva para llegar al frente de batalla. El trabajo en el campo aéreo continuaba. Ni el aterrizaje del primer avión en el campo Henderson ayudó a solucionar el impase. Los esfuerzos japoneses para retomar el aeropuerto se intensificaron. Mar adentro, los nipones utilizaban barcos de guerra para traer refuerzos y abastecimientos, un sistema que los aliados llamaron el Expreso de Tokio. Hubo gran cantidad de enfrentamientos navales durante la oscuridad en las aguas rodeando a Guadalcanal. Aquí se demostró la superioridad de los japoneses para pelear de noche, quienes hicieron a los norteamericanos perder varios buques. También hubo muchos ataques de estos contra los barcos en Guadalcanal. Estos ataques forzaron a los portaaviones norteamericanos a retirarse, pero no antes de hundir uno de los japoneses. Los nipones continuaron trayendo fuerzas a la isla por las noches. Estas incrementaron la presión sobre los infantes de marina norteamericanos, especialmente cuando no había tropas de sobra para ayudarlos con la carga del ataque. Su fatiga y casualidades crecían, y no fue sino hasta diciembre que fueron relevados por tres divisiones frescas. Estas no perdieron tiempo alguno en montar un ataque contra los nipones. La resistencia era fuerte, pero la continua presión cansó a los japoneses y se vieron forzados a retirarse. A principios de febrero de 1943, las fuerzas sobrevivientes de los japoneses en Guadalcanal fueron evacuadas por el Expreso de Tokio. Habían hecho a los norteamericanos pelear amarga y fuertemente por su primera isla en el Pacífico, la primera de muchas. La Primeraera ¡Gracias!